Les Corts han vuelto a abrir sus puertas en el primer pleno tras las vacaciones parlamentarias y lo han hecho con un debate sobre sanidad. Antes de comenzar, la Cámara Autonómica ha guardado un minuto de silencio ante el drama humanitario que viven los refugiados sirios y por los crímenes de mujeres a causa de la violencia de género. En este pleno se ha debatido el decreto ley 3 barra 2015 por el que se devuelve la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular en la Comunidad Valenciana, una atención de la que habían quedado excluidas con el Real Decreto 16 barra 2012 del Gobierno Central. Para el Consel, la atención sanitaria universal era un compromiso que había que abordar de urgencia. Esto garantiza, por un lado, el derecho a acudir a cualquier centro de nuestra sanidad pública en caso de tener un problema de salud y, por otro, la asignación de un médico de familia, a lo que permitirá garantizar la continuidad de todo el proceso asistencial. También conlleva la posibilidad de beneficiarse de todos los métodos diagnósticos preventivos y terapéuticos que ofrecen en la actualidad tanto nuestra red de centros de atención primaria como especializada. Además, la prestación farmacéutica y ortoprotésica se ofrecerá a través de prescripción en receta oficial en igualdad de condiciones que cualquier usuario. Sobre los requisitos para acceder a la tarjeta sanitaria y quién sufragará el coste si el Consejo o el Gobierno Central, ha puesto el acento Ciudadanos. Para la formación ha faltado diálogo previo a la aprobación del decreto. Carencias como la arbitrariedad en el procedimiento de elaboración de los informes sociales estimatorios a los que hace referencia al decreto y que dejan a la subjetividad de cada funcionario local el acceso efectivo a la asistencia sanitaria que ofrecemos hoy. Podemos y PSPB han recordado el error que supuso dejar sin cobertura sanitaria desde 2012 a una parte de la población que en la comunidad dejó fuera del sistema a 127.000 personas. Pero no nos olvidemos, nos queda un segundo paso fundamental, esto es lo que podemos hacer hoy aquí, pero hemos de insistir, se ha de derogar el Real Decreto Ley 16-2012, se ha de derogar. Una vuelta a la sanidad universal de la que Compromís ha insistido la ciudadanía debe ser informada. El Partido Popular, por su parte, ha defendido su gestión sanitaria al frente del Consejo, ha incidido en que el nuevo Gobierno también deja fuera a la población con menos de tres meses de empadronamiento y ha defendido la armonización del sistema con el resto del territorio nacional. Esta es su primera decisión y en su primera decisión plantea una cuestión que es una injerencia clara en las competencias del Estado y que además no ha sido consensuado con el principal grupo de la oposición y ese es el carácter de este Gobierno. Miren, lo que no vamos a permitir es que ustedes generen falsas expectativas, que ustedes hablen de todos y de todas y que después pongan cortapisas a la solidaridad, pongan cortapisas a la asistencia sanitaria. Finalmente, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, les Corts han convalidado el acceso universal a la tarjeta sanitaria para inmigrantes, aprobado por el Consejo.